Y aproximadamente unos 22 días estudiando el terreno, preparando lo que tenía que ser, digamos, el operativo en sí para la liberación de este jefe del narcotráfico. En las imágenes de un video de circuitos cerrados se observa que eran las 13.27 de este miércoles cuando varios hombres abandonaron una vivienda que está ubicada en la calle Sargento Esteban Martínez, esto en el barrio Santísima Trinidad de la Ciudad de Asunción. Reitero el horario, 13.27. Los delincuentes, aproximadamente siendo ya las 13.28 en un minuto nada más de tiempo, abandonaron por completo en tres vehículos distintos esta vivienda que estaban ellos recibiendo hace unos aproximados 22 días y circulan unos 3 kilómetros para rescatar a Zamora. Todo el operativo que quedó registrado en distintas cámaras de circuitos cerrados duró 31 minutos y la vivienda que fue alquilada días atrás, que también fue allanada, se encontraron teléfonos de línea baja en este caso, colillas de cigarrillos, colzones inflables, guantes de látex, elementos de higiene personal, botellas de gaseosa, entre otros objetos. Yo les decía, 22 días estuvieron los delincuentes en esa casa. Otra de las informaciones que se maneja, Roberto, recordarán ustedes, en ese mismo barrio se daba una información hace unos días del robo de una caseta policial. Por ejemplo, yo recuerdo que uno de los medios, escrito, uno de los medios impresos, titulaba como que ni las casetas perdonan más, ¿verdad? Y pasaba a ser, ese sí, un hecho aislado. Si no fuera, ¿por qué? Porque se presume que serían los mismos integrantes de esta banda. Claro, como parte de todo lo que venían planeando, ¿no? Venían, digamos, que deshaciéndose de todo lo que podría complicarles rumbo al plan. Y lo que ya, finalmente, todos sabemos, el teléfono y el arma que le fue entregada a Zamora en el mismo espacio físico, en el Palacio de Justicia incluso, y que luego, digamos, facilitó lo que sería la coordinación para la liberación.